Les damos una cordial bienvenida a este su programa a Pasivo el TV, un espacio creado por la asociación para que ustedes los sius bolivarenses conozcan de primera mano el funcionamiento de nuestra empresa. Soy Adriana Velásquez y los invito para que se queden en este programa. Durante este tiempo en el cual debemos adoptar toda clase de medidas con el fin de evitar el contagio del COVID-19, a Pasivo el cuenta con unos protocolos especiales para el área de redes. Está teniendo en cuenta que nuestros operarios, con el fin de prestar un buen servicio, deben de ingresar a las viviendas de nuestros asociados, suscriptores o usuarios. En Apacivo el TV quiero recordarle a toda la comunidad acerca de los protocolos que manejamos en la empresa y también reiterarles sobre las revisiones que pueden solicitar. Los protocolos que nosotros manejamos en la empresa inicialmente se trata de que todo técnico que va a su hogar debe tener el tapabocas y también los guantes. Esto con el fin de evitar que la persona que entre de pronto puede ser infectado o infectarse. También yo sé que en cada hogar manejan un protocolo diferente. Muchas veces uno va a su casa y unos manejan que el alcohol para las manos, otros el de pronto el alcohol para los zapatos y así por el estilo. Pero nosotros de igual, antes de nosotros entrar a los hogares, la empresa está realizando una especie de encuesta donde le hacen una serie de preguntas al asociado o al propietario que esté solicitando el servicio de Apacivo. Cuando se realiza esta encuesta ya el técnico debe de ingresar. Y una de las cosas que deben tener muy claras es que el técnico debe ingresar con tapabocas y también con los guantes respectivos. De igual, la desinfección que maneja cada hogar es la que nosotros utilizamos o la que usted como asociado o como propietario del servicio de Apacivo lo debe ejercer. Que es diciendo, nosotros acá utilizamos por decir algo alcohol, entonces le aplican alcohol al técnico que llegue o el protocolo que ustedes requieran. En algunas partes, como nos ha tocado, han tenido un balde con agua, alcohol, nos tienen el gel antibacterial y una toalla con el fin de que el técnico que ingresó al lugar se desinfecte. De igual, usted, como yo, como les digo, cada cual maneja un protocolo y ese protocolo lo hemos nosotros de respetar para poder ingresar a su hogar. También es de reiterarles de las revisiones y las condiciones y todo eso lo deben de hacer a través del 841-2187. Si su televisión está mala, de pronto necesitan que el técnico vaya a realizarle la respectiva revisión que ustedes requieren del internet y también necesitan la revisión o la conexión. Lo deben de hacer a través de la empresa. Ya nosotros, allá nos dan una orden de trabajo con la cual vamos a ir a su hogar para ejecutar o hacer la revisión o la conexión respectiva. Así que la invitación es para todos ustedes de que recuerden que al 841-2187 o al 310-414-1488 pueden solicitar la revisión o el servicio que usted requiera. Para Apacible TV, en una próxima oportunidad les tendré otro tema de interés. Desde hace algunos días, les anunciamos que Apacible celebrará el Día de las Madres el próximo 31 de mayo a partir de las 2 de la tarde. Y a su vez, los invitamos a participar en el concurso Mi Talento es Ser Mamá. Las invitamos pues a todas a participar. Vean de qué se trata. En Apacible siempre estamos en procura de generar espacios de participación para toda la comunidad y como este mes de mayo, la celebración más grande que hay es la celebración del Día de la Mamá, Apacible les trae la fiesta habitual, la que se realiza cada año y la vamos a realizar el próximo 31 de mayo. Va a ser un espacio para que se sientan felices, para que compartan en familia y sobre todo para que se sientan halagadas y para demostrarles ese amor que les tenemos. Pero la gran diferencia es que como este año estamos previniendo el contagio del coronavirus, la celebración se va a hacer desde la empresa y usted, mamá, la va a poder disfrutar desde su hogar a través de nuestro Canal 4 o de las diferentes plataformas, es decir, Facebook, YouTube e incluso vamos a tener transmisión en vivo a través de Instagram. A día es que usted se conecte y disfrute desde su casa, nos mande sus mensajes, ya les iremos dando más información de cómo pueden participar. Aproveche este espacio de Apacible TV para recordarles que abrimos un concurso denominado Mi Talento es Ser Mamá. Este concurso se abrió con el fin de que usted, mamá, desde su hogar, sin necesidad de salir de la casa, nos muestre a nosotros los ciudad bolivarenses y al mundo entero ese talento tan especial que usted tiene y que a veces ni los más allegados de la casa conocemos. El concurso es muy sencillo, simplemente usted graba su video entre 20 segundos y un minuto, tal vez un poquito más, pero que aparezca con una persona de su familia, ojalá sea su hijo, su hija, su nieto, su perro, su gato, y así poder participar del concurso. El concurso está dividido en dos categorías. Fue otra cosa que quisimos implementar, darle la participación, no solamente a quienes cuentan con nuestro servicio, sino a toda la comunidad. Vamos a tener varios premios, el más votado en cada una de las categorías, y se va a sortear entre todos los participantes otro premio, pero no sobra decirles que Apacible siempre llega con un poquito más de sorpresas, entonces la invitación es a que se animen a realizar su video. Ya saben, van a haber más premios, aparte de los que ya están estipulados en el concurso, entonces anímesen, llamen a su hijo, a su hija, a su nieto, a su perro, a su gato, a su tío, a su prima, a su abuelo, y participen en el concurso, Mi talento es ser mamá. Ya saben, la invitación a participar de este concurso y de la celebración especial que tendremos el próximo 31 de mayo, a partir de las 2 de la tarde, por el canal 4 de Apacible y por sus diferentes redes sociales. Este próximo domingo 31 de mayo, Apacible te trae la celebración del Día de las Madres en tu hogar, y quiere que tú, mamá, celebres con nosotros y participes del concurso Mi talento es ser mamá. Presta mucha atención. Primero, invita a por lo menos un miembro de tu familia. Sí. Segundo, elige el tema que más te guste. Tercero, busca un dispositivo con el que puedas grabar. Cuarto, graba un video de más de 20 segundos y menos de un minuto, haciendo esa actividad en compañía de por lo menos un miembro de tu familia. Quinto, cuando lo tengas listo, envíala a la línea WhatsApp 310-414-1488 con tus datos personales. Sexto, cuando el video esté en la página Apacible TV, canal 4, vota y pídele a tus amigos y familiares que voten con un me gusta. Para este concurso tendremos dos categorías. Una, para asociados y suscriptores, es decir, los dueños de la señal de televisión o del servicio de internet. Y otra, para la comunidad en general. Tendremos un premio para los más votados en cada categoría y un premio que se sorteará entre todos aquellos que participaron enviando su video. Los videos serán recibidos a la línea WhatsApp antes mencionada. Nosotros nos encargamos de publicarlo en nuestra página de Facebook Apacible TV, canal 4 y a partir de ese momento estás concursando. Así queremos celebrar contigo esta fecha tan especial con el concurso Mi Talento de Ser Mamá. Apacible Televisión, creciendo con la comunidad. Como ustedes ya saben, Apacible presta los servicios de televisión e internet. Pero debemos tener en cuenta que aunque son prestados por la misma empresa, cada uno tiene su propia modalidad de prestación de servicio. Por un lado, tenemos el servicio de televisión que lo rige la normatividad de la televisión comunitaria, mientras que el internet está condicionado por las directrices del Ministerio de las Telecomunicaciones. Cordial saludo y nuevamente muchísimas gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares con nuestra información. Hoy les quiero contar, o más bien recordar, cómo funciona nuestro servicio de internet y nuestro servicio de televisión en cuanto a lo que tiene que ver con facturación y con fechas límites de FAB. Aunque somos la misma empresa, es muy importante que todos ustedes tengan claro que la asociación como tal es la que ofrece el servicio de televisión y el servicio de internet se presta bajo una modalidad de ISP. Es por eso que nosotros no hacemos paquetes y cada que ustedes tienen los dos servicios se han dado cuenta que les llega una factura por servicio de internet y otra factura por servicio de televisión. Hoy quiero hacer énfasis en las condiciones de pago de cada uno de esos servicios. Es por eso que las personas que tienen nuestros dos servicios se han podido dar cuenta que mensualmente les llegan dos facturas. Nosotros no podemos realizar empaquetamiento como tal de los servicios y ese es el motivo por el que tenemos que tener diferenciación en lo que tiene que ver con facturas y con fechas de pago. El servicio de internet es un servicio que no permitimos que se acumule. Es más, se paga un mes en curso. Por eso a ustedes les llega a sus hogares una factura a principio de mes con una fecha límite de pago que no supera el 15 de cada mes. Esta factura, insisto, debe ser cancelada en el mismo mes para evitar sus pensiones. Con televisión, pues tenemos otro tipo de condiciones, somos un poco más flexibles ya que el servicio de televisión, reitero, lo ofrece la asociación y es por eso que permitimos acumular dos meses y que la fecha límite de pago se vaya hasta el 28, es más, terminando el mes. Muchas personas se confunden y creen que porque somos la misma empresa pueden realizar el pago el mismo día en lo que tiene que ver con televisión, que es la que tiene la fecha límite más larga. Este es el motivo de hacer esta aclaración, que todos tengamos muy claro que aunque es la misma empresa, las condiciones de pago, las fechas de pago son completamente diferentes. De todas formas, en todas las facturas aparecen nuestros números telefónicos y las formas en que nos pueden contactar si tienen cualquier inquietud con respecto a esta información. Ahora, tanto en el servicio de televisión como en el servicio de internet en caso de no realizarse el pago oportuno se genera una desconexión y eso automáticamente en nuestro sistema genera una factura por cobro que hemos denominado reconexión. Siempre, siempre vamos a querer que ustedes no lleguen hasta allá. De ahí la importancia incluso de nosotros hacer un proceso en televisión que tiene que ver con ir y avisar señora, se va a suspender su servicio para evitar que lleguemos hasta allá. Pero en caso de que se realice el corte de un servicio o de otro físicamente en su vivienda sí debemos realizar este cobro. Así que los invitamos para que estemos muy pendientes de las fechas de pago todos tenemos claro que el primer aviso que se nos hace es cuando nos llega la factura a nuestros hogares. Otra situación puede ser, no me llegó la factura. Con el mayor de los gustos en nuestras instalaciones le entregamos una copia de la factura para que pueda realizar su pago. Tenemos tres puntos de recaudo habilitados Cooperativa CFA, Cooperativa CrearCop y Cooperativa Co-Trabaja que incluso ya todas han normalizado su jornada laboral están trabajando en los mismos horarios de siempre es decir, de lunes a sábado, todo el día prácticamente. Y para las personas que no lo puedan realizar ahí tenemos también la opción de que nos hagan una transferencia a nuestra cuenta de Banco Colombia. Así que están todas las posibilidades dadas para que ustedes hagan su pago oportuno y así eviten dejar de disfrutar del servicio y tener que efectuar un pago por concepto de reconexión. Siempre la invitación va a ser a que no lleguemos a estados extremos podemos llamarnos, podemos comunicar y exponer nuestra situación particular y así evitar suspensiones. Termino despidiéndome y recordándole la importancia de seguir conservando todas las medidas de autocuidado para que estemos sanitos y de esa forma nos cuidemos nosotros cuidemos las personas que queremos y a toda la gente que está en nuestro entorno. Muchas gracias. Cualquier queja, reclamo, sugerencia o felicitación la pueden hacer a través de nuestro correo electrónico apacibol.com o a través de nuestra línea celular WhatsApp 310-414-1488 o nuestra línea telefónica 841-2187 Recuerden seguir nuestras redes sociales darnos like y estar informados de todo lo que aquí tenemos para ustedes. Ah, y no se les olvide la invitación que tenemos en este mes de mayo para todas las mamás en participar en el concurso Mi Talento es Ser Mamá Hasta aquí su programa Apacibol TV Espero que los temas aquí tratados hayan sido de su interés Los acompañó Adriana Velázquez y nos vemos la próxima semana ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!